Señores, les hemos venido anunciando durante todo el programa de esta importantísima actriz Diana Quijano. Interpretó papeles muy, muy significantes en Victoria. Prisionera, me acuerdo de ella también. Prisionera. Diana está pasando por un cáncer y nos abre su corazón a las cámaras de la red para contarnos, únicamente a nosotros, para contarnos exactamente cómo ha afrontado esta grave enfermedad. Imagínate, yo me quedé en shock. Pase, uno cuando le dan esa noticia, uno pasa por todas las emociones, pero principalmente por rabia, ¿no? Mi madre acababa de morir el 3 de abril, yo regresé y el día 15 me noté el bulto, pedirle consejo a un oncólogo. Me fui al oncólogo y el oncólogo me dice, mira, acá dice que hay que esperar seis meses, pero yo no voy a esperar. Te tengo que hacer una biopsia. Entonces, esperar que salgan los resultados y salieron que sí, que tenía en la escala el número 5, la última escala es el 6. A lo mejor califico para el sindicato de actores, pero por tiempo no calificaba. Y el IMSS, que es el seguro social, porque yo no tengo seguro, tampoco calificaba, o sea, sí calificaba, pero tenía que pagar durante un año para que me atiendan el cáncer. Pero no es que cueste tanto la operación, lo que cuesta es el tratamiento que viene después, que son como 30, 40 quimioterapias más radioterapias, ¿no? Entonces, yo estaba así porque en este momento saliendo de pandemia no tengo trabajo, pero yo decía, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago, no? Entonces, hablando con una amiga me dice, hace un video y pide ayuda, pues, ¿no? El error de no tener seguro ya, pues, qué chucha, no importa, para adelante. ¿Qué toca ahora, no? Es resolver, no criticar el pasado. Ella no sabe lo que yo estoy pasando. Esa señora no sabe que yo paso 4, 5, 6, hasta un año o dos años sin trabajar. Entonces, ¿cómo puede decir, cómo puede juzgarme si no sabe lo que uno mismo pasa? Me van a sacar el quiso, me van a sacar el seno completo. No me han operado tampoco porque yo estoy pidiendo que ya si me sacan o no, que me saquen los dos. Para prevención, porque yo no me puedo reconstruir. Cuando yo trabajé en Colombia, yo tuve tres operaciones de aumento de seno porque las prótesis se encapsulaban muy rápido. Entonces, ahora que ya tengo 60 años, pues, ya, los roles de abuelita no requieren ser así, exuberantes. Y, por último, si tengo que usar una figura exuberante, pues, los sostenes artificiales, o sea, de busto artificial por fuera, van a ser suficientes. Tengo un amigo que me dijo, oye, vas a parecer hombre. No, digo, porque yo tengo mi cuquito y voy a ser una mujer sin senos. Porque mi feminidad no la determina ninguna parte de mi cuerpo, sino mi cabeza. Todo está en la mente. El aceptarse tal y como es uno, ¿no? O tal y como va a quedar uno. Porque yo voy a quedar sin Bubi. Yo me he quedado impresionada porque cuando te dicen este tipo de noticias, es tan fuerte porque lo único que uno se imagina es que se va a morir, ¿no? O que se va a demacrar, o que la quimioterapia, pues, te va a destrozar, ¿no? Y yo soy antiremedios, antimedicinal, o para tal, pero cuando te confrontas a esto, dices que tu única salida es la tradicional, ¿no? Porque la medicina alternativa es muy lenta. Y más todavía cuando el pronóstico de lo que yo tengo, que me dicen es un Virrat 5, agresivo, me detectaron una infección de orina. Entonces, yo no puedo entrar a quirófano si tengo una infección. Pues ya tengo 60 años, ya me tengo que valer por mí misma, pero uno nunca deja de ser hijo, ¿no? Me hace mucha falta, pero a mí me consuela que ella ya está descansando. Yo me sentí muy sola cuando me dieron la noticia y sentí todos los sentimientos encontrados, ¿no? Sí, en algún momento sentí que, ay, mi mami justo se fue y esto no lo puedo compartir con ella, pero, pues, este, aquí está mi cuñada, que me hace sentir también querida y apoyada. En este momento, si bien tengo una enfermedad que puede ser terminal, porque no se sabe todavía hasta que lo saquen, yo me estoy gozando cada segundo. Y si salgo bien de esto, voy a ser una mujer feliz, no voy a criticar, voy a tomar las cosas como vienen y a disfrutarlas como son, ¿no? Porque la vida es solamente una. Y hay que ver lo hermoso siempre, como dice la película, la vida es bella. Pero no me voy a morir porque Filiberto esté dentro de mi cuerpo, porque me lo van a sacar. Y yo voy a salir de esto. Aunque me quiebre y llore diciéndolo, este señor o este Quiste, y le he puesto un nombre masculino porque... Lo que no sirve que no esté. Wow. Creo que todos hemos quedado completamente en shock con esta nota. Primero que todo, aplaudirte tu valentía. Sí, porque se exige ser valiente. Se exige ser valiente para afrontar la vida en todas las circunstancias. Y aunque la gente te imagine siempre en las luces, el brillo y lo que se le muestre, la procesión va por dentro. Y esto no es fácil para nadie. Para nadie. Yo solo le quería decir a ella, o sea, que la vida es solo una. No, todos los días se vive, solo se muere una vez. Se muere una vez, pero todos los días es una oportunidad para vivir y para hacer lo que uno quiere y lo que uno sueña. Así que aproveche al máximo. Y me parece muy valiente y terrible el comentario de alguien. La persona que le dijo... Terrible, el amigo que le dijo... ¡Ay, vas a quedar como un hombre! Terrible, terrible, terrible. Uno no puede creer que haya personas que cojan un teléfono, un dispositivo para decir semejante barbaridad frente al dolor, la enfermedad y la posibilidad de la muerte de una persona. ¡Gracias! ¡Gracias!